Los reclusos escaparon por una de las ventanas logrando burlar la seguridad del recinto la madrugada de este miércoles. Los detenidos cortaron unos barrotes de una ventana en el lateral de esta celda y por ahí pues lograron salir. Al parecer y según usted podrá observar en algunos momentos pues rompieron parte de la varilla, al igual que la parte de la malla. Los agentes lograron reapresar a uno de los fugitivos. Se trata de Miguel Alexander Francisco alias Leleco y se encuentra ingresado en el hospital Ricardo Limardo con heridas en las piernas. De los otros pues estamos siguiendo diferentes pistas e informaciones hasta ahora algunas muy certeras las cuales nos reservamos. Ya se tiene una zona conocida por donde ellos han estado pasando según nos han manifestado. La Fiscalía de Puerto Plata ha iniciado una exhaustiva investigación para determinar la posible responsabilidad que pudieran haber tenido los agentes de vigilancia en el momento de la fuga de los 10 presos preventivos. Estamos indagando sobre las responsabilidades de los agentes tanto de la policía judicial como de la policía nacional que evidentemente han comprometido su responsabilidad en esta fuga de estos 10 internos. Se han designado por parte de la Procuraduría General de la República pues una investigación y también por parte de la policía para establecer aunque no hay una responsabilidad directa de la policía nacional somos auxiliares de la justicia. Los evasores de la justicia están acusados de violación a la ley 50-88, homicidio, violencia, violación sexual, robo y otras infracciones. Desde Puerto Plata de Yanira López, informativos de Leantillas. Los evasores de los agentes. Los evasores de los agentes. Los evasores de los agentes.